Mi barrio en el año 2014 estaba atravesando por una guerra, una guerra real, hermano, real. No como las que algunos cantan en sus canciones de maleanteo y sacan 80 pistolas, 90 pistolas, 70 pistolas y disparan al aire, hermano. Mi barrio estaba atravesando por una guerra de verdad. Y la gente de mi barrio ya me escuchaba, ya sabía que yo cantaba, que era artista, que tenía cierta inclinación por la música. Y uno de mis amigos me dice, hermano, ¿sabes qué? ¿Por qué no cantas sobre lo que estamos pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué mira? ¿Qué es lo que está pasando? Y hice una canción que se llama Nos Quieren Bajar. Y esa canción habla exactamente lo que estábamos pasando en ese preciso momento, en ese preciso instante de la guerra. Mi barrio, ponte, este es este, Chávez, ¿sí o no? ¿Qué cuadra es de Chávez? La 1, ¿sí o no? Sí. Digamos que en la otra cuadra, en la otra esquina era el otro barrio y la gente de mi barrio se metía en bala de esquina a esquina. Y esa era una guerra constante, todos los días era bala, todos los días era bala, bala, bala. La bala, muerte de un lado, muerte de un lado, muerte de un lado. Y esa canción, yo creo que por la realidad que tuvo, por lo que se estaba viviendo ahí, porque tú sabes que todo se conoce en el callado, en el centro, en los barracones, todo se sabe. Entonces, esa canción en el primer mes hizo 25k, mano. Y luego fue subiendo, 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 subiendo. Y en el primer año yo ya tenía 150k en ocho meses. Está de puta madre. Yo me paraba en mi barrio, en esa época fumada, lo puedo decir porque ahora ya no lo hago. En esa época fumada nos parábamos en el barrio y pasaban los carros con la música, las motos con la música. Me iba a la avenida principal del Callao, que se llama Sadespeña. Y yo pasaba y los chibolos me reconocían, ah, sube, esquina, esto, va, va, va. Te sacaban ya, o sea, pasabas por la calle y ya te grababas. Ya la vuelta cambió, hermano. Claro. Ya la vuelta ya se volvió distinta. Cholo, y en esa época hacer 150k views, en esa época, en 2014, eso era un huevo, güey. No, sí. Pero ¿y eso te generó tranquilidad, paz quizás a ti, personalmente? ¿Te respetaban quizás un poquito más? Tenía 17 años casi para 18. Ya. Y puta, a mí me... Lo recepcioné de una manera negativa, mano. ¿Por qué? Porque pasar de ser un artista del que todos se burlaban en el barrio, luego a grabar mis primeras canciones, a ser un artista del Callao que casi la mayoría de gente del Callao conocía, que los chibolos reconocían y que la canción tenía esa cantidad de views, yo me sentía un... Dios. Un súper guau, güey. Claro. Cuando no había logrado absolutamente nada, mano. Bueno, mente, tú dirías mentalidad de chibolo, pues. Mente de chibolo. Yo iba a los centros comerciales, hay otro que se llama Minka, los chibolos me pedían fotos, iba por aquí, me reconocían, andaba todo el tiempo en taxi. O sea, la vuelta como que yo la mal interpreté, mano. No supe apreciar el momento y lo desperdicié totalmente, mano. ¿Qué errores cometiste? Uta, me drogaba mucho más, gastaba más dinero, iba todo el tiempo fiesta, fiesta. No digo que la fiesta sea mala, solamente que de la forma como yo la enfocaba. Abusabas, quizás. Abusaba de la vuelta. Vale. Perdí mi trabajo. Ah, te botaban de la chamba. Sí, por justamente esto, por vivirme la película, entre comillas, mano. Claro. Por eso que ahora cuando veo ciertas cosas del género, y veo que algunos artistas que tienen inclusive, han alcanzado muchísimas más cosas de las que yo pude alcanzar hasta el día de hoy, y digo, puta, no hay que ir por este lado. ¿Me entiendes? Porque ya lo viviste. Porque yo con poco me tropecé a, imagínate, tener esa cantidad de, o esa clase de alcance, ¿me entiendes?